La primera compañía de educación financiera La primera compañía de mayor usabilidad del mercado ¿Estás listo? Es realmente increíble poder viajar a diferentes países y tener líderes en cada país que se puede comunicar con ellos Tenemos una misión No importa dónde vengas, solo dónde vengas Una de las compañías de más rápido crecimiento a nivel mundial Un crecimiento sumamente acelerado Muy, muy agradecido y feliz de haber tenido esta oportunidad Educación es todo Find somebody else, teach her, help them all to change their life Learn the day, meet the world Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de finanzas Realmente impresionante Es un privilegio Es un sueño ¡Es este One Life Network! Me encanta trabajar con ellos Estamos en la era de la digitalización Me di cuenta que One Life estaba rompiendo todos los récords de la digitalización Ahora la pregunta es ¿Dónde vamos a ir a seguir? ¿Dónde vamos a seguir? Es simplemente increíble ¿Estás loco? ¿Qué más? ¿No eres capaz? ¿Qué más? No funciona Una organización sólida Este es tu camino a diamante Este es tu camino a diamante ¿Están de acuerdo? La criptomoneda es la nueva era del dinero Podemos ver las cosas fantásticas de la experiencia de la vida Tenemos la liderazgo Tenemos el compromiso Tenemos el compromiso Tenemos la estructura Para que nadie pueda ser exitoso Ahora es el momento Cuando tienes la gran oportunidad de tener la gran oportunidad de tu vida Esto es lo que estamos haciendo Estamos construyendo un gran futuro Y saber que tenemos estas personas que nos acompañan nos hace mucho mejor y mucho más sucesivamente Con una visión perfecta Un timing extraordinario Eso es explosivo ¡Guau! 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 Es increíble y un buen sentirme de ayudar a todas las personas aquí Existe porque es realmente un equipo que te sueñe Lo que te sueñe Es un equipo que está unido Y estás siempre ahí para ayudar Ha sido mi crecimiento Tienes que se acercarte con el mismo tipo de personas que eres Puedes contactar cualquier líder en cualquier momento en el mundo Para la criptomoneda, OneCoin La cosa más poderosa que tenemos Es en realidad la gente Y todos ayudamos un cosa u otra Todos los tipos de personas en el mundo Con la misma intención Con la misma espíritu Y puedes sentir eso La mejor solución La mejor oportunidad No podemos cambiar todo el mundo Pero podemos cambiar todo el mundo para pocas personas Por eso estoy muy comprometido a esta compañía Esto es OneLife ¡Ohh! 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 Gracias por ver el video.